Quiero consolar tus penas con la luna llena Caminando en la arena contemplándote Quiero tomarte de la mano, caminar a tu lado No me limites el instinto que me le dé mal Y que no falten los momentos para amarnos desde cero Tu calma es la marea de mis pensamientos Y en el umbral de la mañana me despierto en tu mirada Es que me dan la paz que yo necesitaba Dame más, dame el fuego de tu boca Y el aroma que provoca mi deseo de tenerte En mi brazo se hace frío Y sintiendo los latidos Escuchando los suspiros de tu corazón Y se saluda que me inquieta y que me atrapa Que me envuelve y me desalta Me despoja de mi alma Y que no falten los momentos para amarnos desde cero Tu calma es la marea de mis pensamientos Y en el umbral de la mañana me despierto en tu mirada Es que me dan la paz que yo necesitaba Dame más, dame el fuego de tu boca Y el aroma que provoca mi deseo de tenerte En mi brazo se hace frío Y sintiendo los latidos Escuchando los suspiros de tu corazón Dame más Y sintiendo los latidos Solo quiero amanecer contigo